¿Qué es el calendario escolar para el año 2022? La resolución se elabora con integrantes de todo el Ministerio de Educación de los distintos niveles educativos y es tan amplia esa resolución porque establece, como dice la palabra calendario, todas las instancias por las que van a atravesarse en el proceso educativo desde el primer día que se abren las escuelas hasta la finalización del ciclo 2022. En ese contexto, imagínense hasta las grillas de todas las actividades que se van a realizar. Luego voy a hacer llegar un mail a la radio con el calendario. Todas las actividades que se van a realizar en todas las escuelas de la provincia durante todo el año en los diversos niveles, incluido el nivel superior. Cuando nosotros hablamos entonces de actividades, hablamos del proceso de aprendizaje. Y en el proceso de aprendizaje también incluimos como parte del proceso la evaluación. Y si todos miran el calendario, por eso yo sostengo que está descontextualizado el texto, miran el calendario, van a poder apreciar todas las instancias de evaluación por las que van a ir atravesando los alumnos que estén en el ciclo lectivo 2022. Aún, acuérdense que estamos en un concepto de pandemia, que si los alumnos no cumplen con todas estas instancias, se irán evaluando los momentos para saber si el alumno pasa o no de grado.